Muchas veces no le damos importancia al hecho de cómo sujetar correctamente la cámara y es muy importante para ganar la mayor estabilidad. Si quieres decir adiós a las fotos borrosas o poco nítidas, en el Fototip de hoy te voy a contar cómo conseguirlo. Seguramente te ha pasado alguna vez que has realizado una fotografía y aunque en principio en la pantalla de la cámara te parecía enfocada, al pasar al ordenador te has dado cuenta de que hay zonas que no estaban del todo nítidas. Lo que vamos a ver hoy es cómo conseguir mayor estabilidad para que eso no vuelva a ocurrirte. Esto puede haber ocurrido por varios motivos, pero sin duda uno de ellos es la estabilidad que tenías en el momento de realizar la captura. Cualquier vibración de tu cuerpo, si no estabas en la posición correcta, puede haber sido la causa de esa falta de nitidez. La velocidad de obturación también es un punto muy importante a tener en cuenta. Debes saber que cuanto menos sea la velocidad de obturación que utilices, más sensible será la imagen a esas vibraciones. Por eso en condiciones de luz baja, que es cuando solemos utilizar velocidades de obturación más lentas, es cuando obtenemos fotos más movidas. En estos casos es cuando te servirán mucho más los consejos que te voy a dar hoy en este Fototip. Lo primero de todo es que quiero que sepas que no te voy a explicar el decálogo del bien y del mal de cómo sujetar una cámara de fotos. Realmente no existen reglas universales. Cada uno sujeta la cámara, como más a gusto y cómodo se siente con ella. Por eso solamente te voy a dar unos consejos para ganar mayor estabilidad a la hora de sujetar tu cámara. Ahora, ¿cómo debemos sujetar la cámara? ¿Con una mano o con dos manos? Exacto. Aunque parezca algo muy obvio, seguro que has visto gente haciendo fotos con una sola mano. Lo cierto es que da igual qué tipo de cámara utilices, siempre tendrás mayor estabilidad utilizando ambas manos para sujetarla. ¿Qué es mejor, encuadrar a través del visor o de la pantalla? A través del visor, sin duda. Si además utilizas algún punto de apoyo de tu rostro, como son las mejillas, la frente o el pómulo, conseguirás todavía mayor estabilidad. Usando el modo Light View, las probabilidades de que tu foto no sea del todo nítida aumentan considerablemente. ¿Cómo debo poner los codos? Claro, si juntamos los codos al cuerpo lo máximo posible, la probabilidad de movernos es mucho menor, por lo que ganaremos estabilidad. Tampoco hace falta que ejerzas presión contra ti. Recuerda que solo buscamos apoyarnos. ¿Cómo debes colocar tu espalda? Esta seguro que te la sabías. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Porque a veces, buscando el encuadre deseado, nos inclinamos sin querer hacia adelante o hacia atrás. Y de eso no se libra nadie. Pero acuérdate, siempre es mejor que des un paso hacia adelante o hacia atrás en lugar de inclinarte. Porque pondrás el cuerpo en tensión y eso generará vibraciones que harán que tu fotografía pueda salir borrosa. Tener la espalda completamente recta y alineada siempre te va a dar mejores resultados. ¿Cómo debemos colocar las piernas? Los pies deben estar situados a la altura de los hombros. Si los separas demasiado, corres el riesgo de poder balancearte o moverlos para no perder el equilibrio. Adopta una posición firme. Recuerda que las piernas son la base de la estabilidad de todo tu cuerpo, por lo que deben estar extendidas y no flexionadas o en tensión. También puedes adelantar ligeramente uno de los dos pies, normalmente el izquierdo para ganar estabilidad. Eso ya, como tú te sientas más cómodo. Otro consejo importante es que intentes mantener una pequeña tensión muscular. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que intentes no tener el cuerpo lánguido a la hora de hacer tus fotografías. Es mucho mejor que mantengas el cuerpo erguido y con una ligera tensión muscular. Eso sí, no aprietes demasiado fuerte la cámara, ni tampoco el disparador a la hora de hacer la captura, porque eso podría generar algún tipo de temblor que haría que tu fotografía saliese movida. Y eso es precisamente lo que no queremos. Otro consejo importante es que controles tu respiración. Al respirar, también generas movimiento en tu cuerpo. Entonces es importante que en el momento que realices la captura, aguantes la respiración unos segundos. Lo puedes hacer recurriendo a varias técnicas diferentes. Inspira y cuando tengas la cámara lista, mantén el aire unos segundos. Presiona el disparador y una vez hecha la foto, expira. Otra técnica también muy utilizada es inspirar y expirar y antes de volver a tomar aire, realizar el disparo. Después de haber visto uno a uno todos los consejos para sujetar correctamente la cámara, es hora de aplicarlos todos a la vez. La postura horizontal básica se consigue sujetando la cámara con las dos manos. Con la palma de la mano izquierda sostendremos la mayor parte del peso de la cámara y con los dedos sujetaremos suavemente el objetivo, de forma que podamos acceder fácilmente a los anillos de enfoque y zoom. Si usas un teleobjetivo, que es una lente más pesada, ya tendrás que dedicar tu mano izquierda únicamente a sostener la lente debido al peso de la misma. La mano derecha, como ya te imaginas, es la que se encarga de abrazar la parte derecha lateral, donde se encuentran los parámetros, botones y diales principales, así como el disparador. Es la que se encarga de configurar. Recuerda que aquí debes aplicar todos los consejos que hemos visto anteriormente. Juntar bien los codos, mirar a través del visor, mantener el cuerpo erguido, la pequeña tensión muscular y además también separar bien las piernas y aguantar la respiración. En la postura vertical básica, las premisas son exactamente las mismas. Lo único que cambia es que perdemos el brazo derecho como punto de apoyo. ¿Cómo podemos compensar esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir que nuestro brazo izquierdo sostenga todo el peso de la cámara. Tenemos que juntar el brazo todo lo que podamos al cuerpo, al pecho y además centrarlo lo máximo posible. Y así conseguiremos la mayor estabilidad. Además de las dos posturas básicas que acabamos de ver, también es importante tener en cuenta las posturas que adoptaremos según la perspectiva que estemos buscando. También es importante mantener la estabilidad, por eso vamos a ver algunas de ellas. De esta postura hay muchas variantes, pero básicamente consiste en colocar la mano izquierda sobre el hombro derecho. Solo podremos usar la mano derecha, pero esta postura nos permitirá movernos muy bien de forma horizontal. Por ejemplo, te vendrá muy bien para hacer una panorámica. Y también te puede venir bien si tienes un teleobjetivo muy pesado y poder apoyarlo. Si estamos sentados en el suelo, el centro de gravedad baja, por lo tanto nuestra estabilidad siempre aumenta. Pero ¿cuál de las dos es una postura más estable? Así es. Con las piernas estiradas solo soportas una parte de tu peso total y es más probable que se produzca un balanceo. Sin embargo, recogiendo las piernas y apoyando los codos sobre los muslos, cerca de las rodillas, crearás una base más sólida donde descansar tu peso y el de la cámara. Y ganarás más firmeza. Lo mismo ocurre si te sientas con las piernas cruzadas. En lugar de levantar los codos, apóyalos sobre tus piernas e intenta mantener la espalda lo más recta posible. Si necesitas una perspectiva más baja o contrapicada, apoyar una o las dos rodillas siempre te va a dar un plus de estabilidad. Lo que no debes hacer es quedarte en una posición intermedia. En esta posición solo conseguirás crear más vibraciones, perder el equilibrio o incluso a la larga tener una lesión. Cuando estamos tumbados, lo que es realmente importante es el tronco superior. Da igual como coloques las piernas, realmente todo el peso de tu cuerpo estará en la parte de delante. Por eso es importante cómo coloques los brazos. No los coloques demasiado separados porque entonces la probabilidad de que haya balanceos en tu captura es mayor. Entonces, lo que tienes que hacer es colocarlos ligeramente separados y con tu cara conseguir el tercer punto de apoyo para no balancearte ni tener una menor estabilidad. Además de saber cómo sujetar correctamente tu cámara, también es importante tener en cuenta otras alternativas que pueden ayudarte a conseguir mayor estabilidad. Por ejemplo, es importante que tengas en cuenta buscar un punto extra de apoyo. Fíjate bien alrededor cuando estás haciendo fotografías. Hay un montón de cosas que pueden ayudarte a ganar mayor estabilidad. Un árbol, una papelera, una barandilla. Cualquier cosa que pueda servirte para apoyar la cámara y ganar todavía mayor estabilidad. Pero si todavía eres más meticuloso y quieres conseguir la estabilidad perfecta, yo te recomiendo que lleves siempre un trípode contigo. Es un fastidio tener que cargarlo a todas horas, pero con él conseguirás la mayor estabilidad. Otros accesorios que pueden ayudarte a conseguir mayor estabilidad, sobre todo si realizas fotografía nocturna, son lentes estabilizadoras, el flash o un grip. Todos ellos te ayudarán a conseguir mayor estabilidad y firmeza. Recordamos lo más importante. Sujeta la cámara con las dos manos. Mira a través del visor. Junta los codos al cuerpo todo lo que puedas. Mantén la espalda erguida, sin inclinarte. Mantén los pies separados a la altura de los hombros. Evita la languidez de tu cuerpo. Aguanta la respiración al disparar. No adoptes posiciones intermedias en otras posturas. Busca siempre puntos de apoyo. Y utiliza accesorios para mayor estabilidad. ¿Has visto lo importante que es saber cómo sujetar correctamente la cámara para ganar mayor estabilidad? Hay infinidad de formas y de posiciones para sujetarla correctamente, y cada fotógrafo tiene la suya propia. Lo importante es que tú elijas aquella con la que te sientas más cómodo y firme. Ya sabes, a practicar.